Gracias, Gabriel. Gracias a la UNIPE por realizar el evento que nos recuerda los 30 años de la convención. Gracias a Verónica Cruz, que tiene mucho que ver con que estemos hoy aquí, trabajando y armando el evento en el que recibimos a Adolfo Pérez Esquivel en la Cátedra Paula Freire, iniciamos una charla. Las múltiples pertenencias que todos seguramente los que estamos aquí tenemos hace que también yo fuera parte del equipo de la Secretaría de Educación, digamos de inicial de la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así que quizás también muchas de mis reflexiones se nutren del trabajo cotidiano con compañeras, en su mayoría son compañeras todavía, que trabajan en los espacios directos del sistema educativo con la primera infancia. Me parece que hay varias cuestiones para enunciar acerca de lo que tiene que ver con el derecho y los derechos de las niñas, los niños, les niñes, nos va a decir por preciado, de la primera infancia. En este caso yo reuní algunas inquietudes que rondan en los últimos tiempos y también algunas cuestiones que quisiera dejar abiertas como preguntas, pensando si somos capaces de producir alguna inquietud y compartirla y producir efectos entre todos. Yo creo que el tema de la primera infancia, en primer lugar, debe ser atendido como una necesidad que impone la categoría infancia, así como está nombrada en los discursos de los últimos tiempos, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y los inicios, lo que va de este siglo, como la necesidad de distinguir a un sujeto que específicamente tiene algunas necesidades ligadas al desarrollo, pero también algunas necesidades ligadas a sus, digamos, necesidades afectivas, necesidades de atención en términos de lo jurídico y también cierta cuestión que ha sido abandonada, tomada, tensionada, ligada a lo que tiene que ver con la educación de esa franjetaria. Por cierto, muchas veces nombrada, muchas veces mencionada en los discursos de las políticas públicas y pocas veces entendemos a esta altura referenciadas como, digamos, en función de un sujeto específico, que son las niñas, los niños, los niñes, que tienen entre 0 y 6 años en la Argentina. Dentro de esta franja nosotros vamos a encontrarnos que el marco legal distingue una cuestión específica en relación a la franja 03 en relación al educativo, porque la Ley Nacional de Educación, de la que ayer en el panel de apertura y en el conversatorio se hablaba y se referenciaba, plantea que el Estado se hace cargo de la educación de los chicos a partir de los 4 años. Simultáneamente, con este programa, que sería un programa legal en términos de educación que plantea la Ley Nacional, se establece y se reconoce que la educación es un derecho en la Argentina o es algo de lo cual el Estado tiene que hacerse cargo desde que se nace. Entonces, ahí empieza a aparecer una suerte de escenario que yo reporto o remito a decir, bueno, hay que mirarlo desde la complejidad y tanto desde la múltiples perspectivas, los múltiples actores, un vocabulario que sea amplio, porque aparece un diálogo entre lo que dice la Ley Nacional de Educación, lo que dice y no dice en relación a la educación, la Convención y la Ley de Protección Integral, la 26061, el planteo que hace la Ley Nacional de Centros de Desarrollo Infantil, la 26233, y el planteo que hace una ley que está sancionada, promulgada y no reglamentada por decisión del Gobierno actual, que es la 27064, que habla de regular, en función de lo que dice la Ley Nacional de Educación, los espacios de atención a la infancia, hacia los menores de 4 años, porque en ese momento todavía no era obligatoria la sala de 4, es decir, que el Estado garantice, que entendemos, responde al paradigma de esta época, que es no hacerse cargo de una manera cabal el Estado de respetar el derecho a la educación. En ese sentido, me sumo al planteo que nos trae Verónica de hablar de todos estos temas desde una lectura interdisciplinaria, nosotros allí tenemos grandes avances y una gran deuda, que es seguir planteando que la educación de los más chicos nos encuentre en una tensión entre distintos sectores de la gestión pública, es decir, desarrollo social, salud, educación, no logramos tener un diálogo aceptado, así como los niños se vuelven rehenes de esta disputa. Por otro lado, no estamos pudiendo ponernos en diálogo de manera cabal con las necesidades de las familias y aparecen, digamos, interpelando los discursos desde la perspectiva de género, la necesidad de la mujer, la necesidad de las familias y las condiciones laborales de las mujeres que trabajan atendiendo a esa franjetaria. Es decir, el tema se presenta con una complejidad que entendemos que lo que la Convención nos viene a traer es un convencimiento de que estamos ante niños sujetos de derechos desde que nacen, pero en esta perspectiva crítica a la que nos invita a este Congreso, nos pone ante la necesidad de empezar a revisar, a despejar, a ordenar, a poner ciertos puntos que permitan avanzar en mayor detalle y con mayor cuidado. A nosotros nos parece muy interesante no olvidarnos que en el grupo de trabajo del G20 de este año, la primera infancia era uno de los temas que los, yo lo voy a decir brutalmente, los 20 tipos más poderosos del mundo, que creen ser los más poderosos del mundo porque inciden en nuestras vidas, decidieron hablar de los más chicos. Pero me parece que nosotros, todos los que trabajamos, nos ocupamos, estudiamos, convivimos con estos niños, deberíamos atender, mirar con cuidado qué es lo que allí estuvo pasando. Y ahí también quisiera señalar un planteo en términos de algo que ayer traía Adriana Puygros, que tiene que ver con cómo pensamos a la infancia y esta categoría infancia que nace en los discursos teóricos y quizás con una fundamentación epistemológica, a partir de los planteos de Philippe Arié, quien no se ocupó de la primera infancia, justamente. Él empieza a estudiar a una edad que es quizás la que nosotros más, así rápidamente reconocemos, como la edad escolarizable. Entonces, nosotros estamos siempre referenciando un marco teórico que en realidad no considera estos sujetos. Entonces, ahí me parece que también tenemos un trabajo, que es un trabajo del desarrollo de nuevas categorías y del desarrollo teórico, que además, en el caso argentino, nos tiene que llevar a pensarlos desde el contexto de América Latina. En un diálogo, digamos, cuidado, que atienda todas las perspectivas y las miradas de coloniales, que es esta cuestión de la colonialidad, es la perspectiva que también se planteaba ayer en la noche, pero que también recupere cierta mirada que hubo sobre esa infancia, esa primera infancia, que han tenido quienes también pensaron nuestros países. O sea, ahí uno no puede olvidarse que Simón Rodríguez miraba a los más chicos y de que Martí miró a los que tenían ocho años y a ellos les escribió la edad de oro, pero que en ellos condensaba, de alguna manera, esa idea de un pueblo que se construye a partir de los niños, con los niños y para los niños. Decía él, y nosotros diríamos hoy, los pibes, las pibas, porque eso nos incluye a todos, no al modelito que nos presentaron los libros ligados a las pedagogías. A mí me parece muy potente para pensar a la primera infancia dos ideas del prólogo de la edad de oro de José Martín, poeta, soldado, hombre pensante de su época, un tipo que no dudó en poner cuerpo literalmente por sus ideas, y él decía que iba a escribir ese libro para contarle a los chicos de qué está hecho el mundo y qué han hecho los hombres hasta ahora. Si uno plantea esto como, de alguna manera, aquella gran idea que va más allá, digamos, de la necesidad, por supuesto, de adaptarlo a los tiempos actuales, a la hora de definir políticas públicas para la primera infancia, yo creo que haríamos cosas muy diferentes a las que estamos haciendo. Es decir, porque decía más adelante Martín que él les quería contar todo eso para que cuando lo vieran a él por la calle, ya siendo hombres, lo saludaran con cariño. No estoy segura, estoy casi muy preocupada de que muchos de los niños y las niñas, de los niñes, de los pibes y pibas que hoy tienen menos de seis años, no nos van a saludar efectivamente cuando sean grandes. No estamos ni cuidando que no haya hambre, ni cuidando que todos tengan el acceso a la cultura. Cuando pensamos en educación estamos pensando en un pasaje de una cultura. No estamos cuidando un juego que se corra, ¿no? Como planteabas ayer Alejandro, pero ahí me vas a acordar, porque yo soy de inicial, sé que hablar de juego y es como... Pero no voy a ir por ahí, voy a decir solo esto, o sea, ¿qué juego es el que nosotros queremos? Hay un juego que está muy reglamentado en la biblioteca de la educación inicial, es decir, una preocupación porque todos enseñan, menos mal que los pibes lo hacen sin que les enseñemos, digo yo a mis estudiantes siempre, no se preocupen que igual por suerte traemos ahí una cosa que... Pero digo, me parece que en este esfuerzo de pensar entre todos, al que nos invitaban ayer Adriana y Alejandro, nosotros nos debemos una mirada en el sentido más afectivo, más sensible a esos niños y niñas que no dejen de lado esta perspectiva de la ternura, de la paz y de lo político, digo yo. Porque en inicial, y con aquellos que se dedican y nos dedicamos a la primera infancia, la cuestión afectiva está siempre tensionada en esta cuestión del abuso y bueno, ahí hay un largo para hablar del asunto, porque ahí se pone en juego también la cuestión legal, uno termina diciéndole a los estudiantes, mira que si vos no cambiás a un chico de tres años que se hizo PIS, vas a tener un problema legal, porque alguien va, alguno de nosotros va a intervenir diciendo que estás haciendo algo que no corresponde ilegalmente, tenemos, digamos, a vos nadie te sostiene, el no atenderlo y a nosotros sí, entonces vas a tener un problema, porque a veces en términos, digamos, del intercambio en el espacio del gremio, las compañías no lo entienden hasta que uno se lo dice así, mira, en esto no te defiende nadie y primero están los chicos. Pero, ¿por qué llegamos a construir ese discurso que hace que un niño mojado, sucio, hecho caca, sea un peligro para un adulto? ¿Qué pasa con ese adulto que no puede sostener la mirada? ¿Qué pasa con ese adulto que no puede sostener los cuerpos? ¿Qué pasa con esto de que, digamos, estemos tensionando la cuestión que tiene que ver con las lógicas de cuidado, con lo que es el derecho específico de los niños a recibir educación? Es decir, ahí hay una confusión, entiendo yo, y creo que hay que seguirlo pensando juntos, dos juntes, acerca de qué estamos haciendo, ¿no? Porque si la ESI, incluso, para asomar otra mirada, otra perspectiva, viene a decir que solamente cumple con dar clase de ESI, pero después alrededor de las cunas, como dice Paul Preciado, separan los policías que no van a dar lugar a una libertad de género, entonces la verdad es que lo de la ESI vuelve a ser un como si. Yo creo que hay una fuerte disputa entre los adultos que estamos alrededor de la primera infancia, hay una fuerte disputa que tendrá que ver probablemente con saberes, que tendrá que ver con quienes hacen la tarea, pero que sobre todo no está sincerando que lo que estamos disputando es el qué les vamos a decir de qué está hecho el mundo, y que nos cuesta bastante asumir contarles de qué hicimos los hombres hasta ahora. Porque cuando uno disputa, discute de qué está hecho el mundo, y en la jerga de la escuela o del jardín, eso es el contenido que vamos a enseñar, lo que uno va a discutir ahí es el mundo que quiere para uno también. Y ese mundo, en la medida que los tiene que alojar, va a transformarse, y eso nos produce, vos lo decías recién, como una mirada por lo negativo, pero como que hay algo ahí que no termina de sincerar, que lo único que nos interesa es producir operaciones de control, disciplinamiento, ya no sólo de los cuerpos, como ha hecho la escuela y lo venimos estudiando hace mucho, sino también de una ética, que no es lo mismo que una moral. Es decir, hay una operación de control moral, hay una operación de control de los cuerpos y también hay una operación de control de una ética o de una instalación de una ética. Entonces, si nosotros allí no abrimos, ampliamos la mirada y somos capaces de un gesto generoso en el que los adultos cedamos ese protagonismo, pero a la vez seamos capaces de anidar, poner en diálogo saberes y trabajar con rigurosidad. Es decir, esta cuestión que infantiliza la pobreza y que infantiliza también los saberes y las necesidades de los niños es justamente el lugar donde entendemos que hay mayor vulneración de derechos, porque cada uno lo hace como quiere, hace como le parece y como puede, y entonces algunos se desplazan la responsabilidad en exigir al Estado garantías de una vida digna para esos chicos, pero también hay un ofrecimiento de repertorios culturales que no siempre son los que en realidad cada grupo social merece recibir. Es decir, hay una tensión por la igualdad, hay una dificultad de entender que la primera infancia tiene el derecho, más allá de las condiciones de clase social, para decirlo trayendo lo que se decía ayer, hayan nacido los chicos, tienen derecho a un repertorio cultural igual, a unas condiciones de vida iguales, a unas condiciones de salud iguales, a una alimentación igual y por lo tanto a entender que el mundo tiene un discurso que los une. Me parece que hay ahí entonces una necesidad de revisar a quiénes nos dirigimos cuando hablamos de políticas públicas para la primera infancia, quiénes son los sujetos a los que se vulneran los derechos. Yo creo y cada vez estoy más convencida que es un gran error hablar de derechos de la primera infancia y en el mismo lugar hablar de los problemas laborales de las mujeres que en general siguen siendo las mujeres que nos hacemos cargo de ese trabajo. Ese es otro problema. Es decir, tenemos que distinguirlo. Está cerca, es un tema relacionado, por supuesto. Pero no es lo mismo cuando hablamos del derecho de los niños, no hablamos de los derechos de los adultos que están con los niños. Es decir, hay que hacer esa distinción porque si no, nos pasa lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires que problemas en relación a la no oferta o la no garantía por parte del Estado del derecho a la educación de los más chicos se resuelve con unas políticas que atienden y resuelven el problema de las familias de dónde dejar a los hijos. No sé si logro decirlo con claridad. Es decir, se reclama por vacantes, pero no en función del derecho a recibir educación de los chicos, sino de las familias de tener a dónde dejar a los chicos. Y no es lo mismo. Es decir, hay una voz ausente que algunos que estamos ocupados de este tema deberíamos reunirnos, ponernos de acuerdo y empezar a denunciar. No para reclamar por un derecho que se vuelva a su vez aquel que no hace más que cumplir lo que esos adultos quieren que pase, sino para ser suficientemente generosos para escuchar las voces aun cuando esa voz se pronuncie como una ecolaria o cuando esa voz se pronuncie como llanto. Es decir, nosotros me parece que tenemos que revisar que así como en algún momento los medios de comunicación producen este monocultivo de las mentes que nos decía ayer Adolfo Pérez Esquivel también ha construido un común sentir en el que algunas, digamos, necesidades de que aparezca el sujeto desde que nace hasta que puede pronunciarse por sí mismo o quede invisibilizado. Y si no, no hubiera tenido tanto éxito el Dormete Niño que no hacía más que no escuchar que cuando los niños lloran están expresando algo. Y que había, tuvo unos gestos que son más bien odiosos que amorosos alrededor de, se tiene que dormir sin jorobar, por no decir joder. Entonces, a ver, eso es algo que tenemos que revisar, eso es algo que además podría resolverse sin que pensemos que la única manera de entender a los niños y lo voy a decir luego de que son esas conclusiones que uno dice lo decimos ya como por viejos, porque pasamos toda la vida dedicados al asunto, el único lugar ya no va a ser en la escuela infantil, pero es el lugar deseado y esas escuelas infantiles deberían ser, que es el nombre que le damos en nuestro país, deberían resignificar sustancialmente la tarea que hacen. Es decir, nosotros nos podemos seguir pensando como lo pensábamos al principio, porque íbamos a tiendas y sin tener mucha letra, que atender a los niños de menos de 6 años solo tiene una forma, que es la forma de la casa o de una institución escolar. Tenemos que ser suficientemente creativos para imaginar que con formatos que cuiden a los adultos, y ahí sí las normas del sistema educativo y de otros que se podrán crear lo que hacen es cuidar a los adultos, pero que lo que sucede allí adentro no tenga un formato escolar y habilite nuevas formas creativas. Me parece que necesitamos construir el sujeto político que sea capaz de cruzarse con esta primera infancia dentro de 20, 30 años, ser abrazados, ser queridos por ellos, y también un sujeto político suficientemente generoso que nos permita mostrar que una vez más en América Latina creamos otras formas de criar, de cuidar, de esperar a los que van llegando al mundo. Nada más. Gracias.